Música Ahora si está a full la chica, verá Trabajando a full Ahí está, verá Trabajando a full, además esa hora, sí La chica está más contenta, verá Está más reconfortada ahí, mirá Va a decir, pasías consultas a otro lado Porque venía a trabajar Ahí está la chica Muy bien, trabajando a full Ahí está ¿No se maquillaron? Che No se maquillaron nada ¿Y los hombres se perfumaron que sea o no? Uy, la cara que puso la chica Bueno, ya está, listo muchachos Al horno con papa Ahí está Chicos, los dejo ¿Seguro? Ah bueno, si vos lo decís Lo agarré trabajando Siempre, siempre, siempre trabajando ¿En Colorado? Está bien, porque hace calor Bueno, está bien Bueno, está bien Ah no, ¿qué te parece? Y acá los muchachos de acá Trabajando, los que quedan Están todos cansados, hechos pedazos Con el calor acá adentro también Un horno microondas acá adentro te digo No, no, no hay nadie Ahí está ¿Vos me conté que están trabajando por la democracia? Me pasa que es una cámara digital Me pasa que es una cámara digital Ahí está, muy bien, gracias Sí, sí, esto es un impacto mundial Muy bien, vamos acá a esta mesa Me falta menos que antes Sí, nos falta menos Sí, nos faltan el coche Que queden faltando ¿Sí? Sí, se ha hecho todas las mesas en el coche Todas No hubo que faltó ninguna Y ahí me vamos a contar a la chica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahí la hice perder Acá faltan las dos últimas Ahí está Los muchachos trabajando ahí Tranquilo muchachos, no se estresen No, no, no Así quedan trabajando Mira, lo puse hoy a la mañana la batería Desde hace mucho de la mañana que estoy filmando No, 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 no Por lo menos tenía un decorado rústico atrás, viste De la pared ¿Todo bien? Todo bien No, 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 no Si, no, no hay problema Estamos registrando las imáquines Está bien, está bien Está bien, estamos registrando un momento Para que vean que estuvieron trabajando Claro Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tienes un problema de tu tío? ¿Querés de dar vuelta para el carro? Sí Hola, ¿qué tal? Es peligrosísimo, es peligrosísimo Está sacando músculo en la panza Se ha comido más dos o tres lechones por día ¿Listo? 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 No, esta es la última mesa que tuvimos yo de todos los colegios Estuve en todos los colegios ¿Listo? 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 112 ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! 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 ¿Cómo está el campeón? ¿Cómo es el número de orden? 112 112 17 17 7 69 2 98 8 No dice nada que documento porta Muy bien, poné una cara un poquito más así porque te va a salir la foto hecho pedazos No te preocupes que yo estoy igual que vos eh Dale Ahí está Un segundo, ya está Mira, acá tengo una chica que viene de los troqueles de la calocita Así lo puso bien un chico Muy bien Las dos últimas Estas son las dos últimas de todo Necochea ¡Van! 3 ¡Mierda! 6 ¡Mierda! 2 4 7 1 2 1 1 3 2 Metir Metir Buenas noches porque acá está todo oscuro No, pero viene bien la luz esta para que puedan hacerla ¿Qué tal? ¿Cómo lo hacen? Así viene bien la luz para poder escribir Si Si, la verdad es que si, ¿no? Si Así los ojos no Muy bien Para que vean que estamos acá trabajando Hola Hola gente, ¿cómo andas? ¿Cómo va? No tan bien como usted, la voz del estadio La voz del estadio A ver la señorita acá, muy bien Ahí está Ahí están Ahora vamos acá, vamos acá primero el voto del hombre Así queda registrado No, pero veniste pues Ah, ah, ¿de este? Ah, te mandaron de... Mirá, mirá, ahí está No, ahí está Ahí está Sí, un cachito, nada más Un segundo, nada más ¿Qué recuerdo? ¿Qué negociado hay? ¿Qué negociado hay ahí? ¿Qué negociado hay? ¿Alguna lata de... Un chocolatín ahí? Ah, el mate Un alcalde ¿E? No Ah, ¿no? Jajaja, dos de la misma vale ¿No? ¿Puede pasar Y ya, ahora me dio un canto ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Adelante ¡Nooo! No, es tuyo Si los podes ver Que mala que sos Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Mejor así Así por lo menos Vemos que están tranquilos ¿Está luego? ¿Está luego? Así salen bien ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Ni poder que estén tranquilos Ni complicados Las felicito No, aguanta decenas Chao, campeón Ahora te tomo un mate Ok, vengo ¿Está bien? ¿Le cortó el tiempo o no? ¿Está hablando de algún hombre? ¿Está hablando o no? Sí ¿Cómo andan? Allí no acordó algo Ayer no acordó algo ¿Qué tal? ¿Algún animal? No Digo, un foxy tampoco Nada, porque fui a buscar Un carpincho muerto allá 32 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola ¿Qué tal, gente? ¿Osted? ¡Ay, qué serie se puso! No creo que lo dijiste Hola Hola, ¿cómo andan, gente? Pongan cara linda Como si estuviéramos votando Como si estuviéramos votando Claro Viste Viste, estás todo contento Cuando termina de votar Viste, estás todo contento Porque se acabó el problema Muy bien, trabajando los chicos Así le tienen recuerdo Mirá, ahí está consultando Che, ¿Le apruebo el voto? ¿No le apruebo el voto? Viste Mirá, la chica está mirando Che, me está mirando por la tele Ah Pero con la luz Lo está matando Y lo que pasa es que hizo Para corregir las arrugas Disimulada Sí, no, ¿qué te parece? Salí más fía Y bueno Después firma autora No, un parol Fuerte Sí ¿Un parol? ¿Un parol? ¿Puedo hacer más talhesión? Sí ¿Un parol? Sí ¿Un parol? ¿Un parol? ¿Un parol? ¿Solición? ¿Un parol? ¿Un parol? Hemos un parol? Es como un grita Sí, no, y a hablar, las mesas acá todas No, y aparte que vengo ya de todas las escuelas ¿Sabes cómo estoy? Me faltan cuatro escuelas para terminar todo el distrito Todas No quedó ni una Por lo menos las mesas están todas Mirá, mirá Ah, de todas las mesas que he estado No, no No lo vas a tener, no te preocupes Está seria la chica rubia ahí, mirá Más vale, dice Ahí está, ahí está, cómo le va No tan bien como ustedes, pero Mirá, bendito te eres entre todas las mujeres Ahí va, ahí va la foto Ahí va la foto El voto ganador, el voto ganador, ahí está Hay que ser así, el voto ganador Gracias No pasa nada, si vas a decir que te la vas a pasar comiendo, viste Te vas a tratar de comirón y todas esas cosas, viste Total, tantas cosas nos dicen siempre Tantas cosas nos dicen siempre Una más, una más Una más, una más Sí, pero ¿sabes qué? Más que mancha, viste, directamente es todo negro ya Las chicas de acá, muy bien Este, participando, interesadas ahí del lugar No quedó ni una Ahí está El voto de la chica Muy bien ahí para las fotos, los fakes Y el canal Ahí está Para que vean que vos votaste, viste Disculpame Ya estoy Que pasa Casi, casi como Una firma te voy a pedir por acá Que me salga flaco Cerremos todo Cerremos todo Ahí salió la foto Ahí está Pero más vale que sí Me voy a poner una filmación Así que están hablando No, las dos cosas, eh ¿Qué? Las dos cosas es una cámara de última tecnología esta Permite sacar foto y aparte ese Photoshop también La más importante que tiene ese servicio Gratis, para todo el mundo Ahí está la señora que está compensando ¿Para qué está filmando? ¿Eh? Para el bolso Para el bolso Para el bolso ¿Eh? Para el bolso ¿Eh? Para el bolso ¿Eh? Para el bolso ¿Eh? ¿No lo saben quién es? ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Qué es el que tiene? Canal 11 ¿Qué es la duda? Me mandaron a filmar a las chicas y los chicos más lindos ¿Eh? ¿Eh? Ah, ahí va Más canchero el hombre, ¿eh? Claro Claro, está bien No se pongan así Chir Pero A ver, dígame ¿Cuántos medios venían hoy acá? Ah, hombre Medio ningún ¡Ah, hombre! ¡Ah! No, no ¿No? Ponés acá la silla de la secretaria del Superman, dale Sí, señora, disculpe Ahí está el hombre, acá Cómo que no, ¿eh? No pasa nada No, es que ya está, ya pasó, mirá No quedaste embarazada, nada por el estilo ¿Viste? Que bueno ¡Ah! Y tú dices ¡Ay! Viste que no, que no, que no, que no, viste Bon provecho Son machetas ¿Eh? Estéticas, por supuesto, hasta ahora El mate viene bien La señora que se esconde de atrás Muy bien Lo importante es estar ahí Vamos a tratar de trabajar hoy Vamos a revisar Para que vea que estuvieron trabajando No, justamente en ese momento No importa, están trabajando acá No importa si hay gente o no hay gente Lo importante es que estén trabajando ¿Vos sabés que con Pablo? Ahí la está atendiendo a ella, mirá Había una... Pero yo tenía en la otra mesa No importa, es serio La está atendiendo aquí una consulta Una interconsulta La señorita ahí atrás me la dejaron sola ¿Cómo te la dejaron sola? ¿Y los otros me están controlando? Ahora bien Sí Están de franco Hola Hola gente, ¿cómo andás? Mirá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegué justo con la luz Llegaste justito Ya hay varios que me la han querido adquirir No te preocupes Acá la gente trabajando, consultando Ahí están, trabajando acá Muy bien Está bien Muchachos botonados allá Muchachos botonados allá A la vez Sí, 48 a la cabeza ¿Cómo andás? ¡Vamos! 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien como laburan las chicas y los chicos y este cortando los truculitos me hace acordar al del parque cuando te da los bolitos hola oh Marcelo como andas ¿todo bien? bueno mejor asi hola trabajando, trabajando tal cosa señora ¿como tal? ¿85? este es 267 ¿veras que me saco? trabaja jajajaja no es importante, lo importante es trabajar 262 ajaj gracias, hasta luego chao, hasta luego ajajajaj 0.72 ¿es para eso menos que vean? Le estamos sacando la foto para que vea que... Ahí te van a dar el troquelito del parque para que dé la vuelta de la calicita. Ahora están tranquilos porque están pensando en lo que van a hacer, tomar el mate. ¿Cómo tuvieron el porcentaje? Estamos empezando a cerrar, cerrar ya el escrutinio y así que se hace a los 100% de cerrar, ¿sabías vos? Poder cerrar la urna. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo anduvieron? Ah, votando. Pero para ahí te agarró el voto cantado y sonaste. No puedo hacer nada ahí. Ahí están los troqueles. Está saliendo linda, está saliendo linda la chica. Está saliendo linda. Son lindas, por empezar. Mirá, me está matando que quería mostrar los partidos de Boca, digo, los porcentajes. Pongasen bien, así les queda el recuerdo. ¿Cuántas más campañas puede llegar a ser? Unas cuantas más, ¿no? Sí. Más vale. Mirá, con los troqueles lo vuelve loco ese pobre. ¿Me tiene el loco? Ya por ese boletero de la calcita, con los troqueles. No, no, te tiene mal. ¿Sí? No, a mí no me tiene. ¿No? Ah, bueno, está bien. Listo. Ni otra más. Hola, ¿cómo andas? Uy, tomando mate. Está en cargo uno. ¿Ahí? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Ahí están, bien. Así salen, ¿viste? Estuve trabajando con una chica linda al lado. Igual hay que seguir un chico al lado lindo. Para quedar bien. Si no, después, ¿viste que pasa la próxima mesa? No, por... A ver, un segundito. A ver, un segundo, así salen lindas, che. Ahí está, para que le quede la historia de que estuvieron acá en las mesas, en la 36 al fondo de la escuela. ¿Eh? Para que queden recaudando. Ahí está. Che, ¿inventamos algún fantasma para que nos bote ahí? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Registe que no hay... Claro. No, no, no. Eso pasó yo. Todo mejor de nuevo voto. ¿Eh? Todo mejor de nuevo voto, en serio. Que esté votando. La verdad, la felicito. ¡Eh! No me filmes, señor. Nada, porque estamos llenos de efectos, no lo voy a hacer. No, que va a estar de efectos. Ahí. ¿Qué tal? ¿Están cansados ustedes ya? ¿Están trabajando los chicos? ¿Están cansados ustedes ya? ¿Te gusta? Así salen. Sí, como que nos pagan cara linda. Que hace frío, no hace calor. Yo estoy muy hortón, estoy hecho pedazos. Sí, están en todas las escuelas. Me faltan dos patas, mirad. Sí, estoy muy hortón. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ah, disculpe. que no se escape el mate que no se escape el mate 301 30.922.738 301 Una sola. Pero lo firmé y no lo pasé. ¿Puede pasar o no? Sí. No, por favor. No te peques. Seguro que alguno te va a decir te vio. ¿Qué haces de eso siempre? Siempre. Tengo que faltar. Me metiendo un panza. Mirá. Para que tengan una idea en el Face, tengo algo que ya no sé qué hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quiere recuerdo para ustedes, no para mí. Fue una cara de alegre, así. Como que están trabajando y votando. Sí. 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 Como dije a uno, que trabajaba en la municipalidad. Digo, mirá, te la quiero a vos, pero no al gobierno porque no me va a pagar nunca. Está el día bueno, ¿no? Sí. 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 ¿Cómo la gente? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Adelante, señora, voten nomás, tranquila. Están esperando a ustedes, justamente. Mire, fíjense, las cámaras, todo. ¿Sí? Sí. 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 Está la gente. No, pero a mí, ¿sabes qué? No se preocupe, no me molesta. ¿Están acostumbrados a estar al límite? Sí, ¿sabes que salga? No, ¿cómo que no? ¿Están votando? El muerto que no habla, 347. Claro, exactamente. Te hago un número, te digo la quinera, ¿verdad? En esta altura estamos todos con la cara cansada, que venía a las 8 y 5. ¿Sí? No mira que hay mate, pero van a desmayar. No, no, el mate es el criollo, el mate. Rubio, Rubio, Edira, Alejandro. Decime que no salió con sonido. Sale con sonido, pero no importa, yo te lo dito. A ver, 159. Cada vez falta menos, cada vez falta menos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No falta menos. Roto más. Vamos a llegar a estrellar. Sí, o nos estrellamos, una de dos. Me tenías que ver dichas y me maquillaba, ¿viste? O me hubiese venido... Vos sos linda igual. No, vos tenés... Ahí está, señorita, gracias. Un segundito, me mira a mí. Ahí está, queda más linda. Ahí está, la señora. Queda más linda. Adelante, a votar, señor. Sí, señor, el votante, a votar. Es el momento. Ahí, histórico. Creo que te buscó un troque de FIFA. Tiene que FIFA. Tiene que FIFA. Pasá, pasá, pasá. De sobre. Sí, sí, sí. La tercera. Pepe, le falta. Ahí está, marsí. Pero, no. No. Perfecto. No. 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 , No. 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 Gracias por ver el video.